Y tomen sus precauciones porque las intensas lluvias seguirán, pues apenas dio inicio la temporada. En la capital causó estragos en la vialidad. Entre las zonas más afectadas está la calzada Ignacio Zaragoza, donde el nivel del agua llegó al metro de altura. Así como las delegaciones Iztapalapa, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza.